Muchas gracias. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos divulgó la semana pasada el último informe sobre empleo anterior a la elección de noviembre, revelando una desaceleración en las contrataciones durante los últimos tres meses. Por ende, puede descartarse la expectativa de una recuperación en forma de V chica. Según el informe, en septiembre fueron creados 661.000 nuevos empleos, menos que durante cada uno de los últimos dos meses, mayormente debido a una disminución de 216.000 empleos en el gobierno. Aún así, en septiembre la tasa de desempleo disminuyó medio punto porcentual a 7,9% desde 8,4 en agosto. La disminución de la tasa de desempleo se debió a una reducción de 700.000 en el número de personas que buscan trabajo. Los cierres de las escuelas y de los centros de cuidado infantil en septiembre condujeron a una caída de 143.000 en el número de mujeres trabajadoras, mientras que su participación en la fuerza laboral disminuyó a 55,6% desde 56,1%. Además, las pérdidas permanentes de empleo son más elevadas entre las minorías, en 21 y 23% entre los afroamericanos y los hispanos, respectivamente. En total, se ha recuperado la mitad de los empleos perdidos entre marzo y abril, lo cual significa que aún hay 11 millones de desempleados más que los 8,7 millones de parados que habían en la cúspide de la gran recesión de 2008. El presidente de la Reserva Federal dijo hoy que con poco apoyo habrá una recuperación débil. Desde Washington les habló Isaac Cohen. Muchas gracias.